La convivencia, la sinvivencia y la vivencia... ¡Ay, qué hambre! Bueno, ya está por llegar el agus. ¡Ay, buenísimo! ¿De qué pico se pediste? Salame. Todo ese bozo aquí, yo lo de comer. ¿Cegolla caramelizada? Sí. ¡Qué rico! Ahí está. ¿Podemos compartir? Ahí está el agus, la portada. ¡Ay, señor! ¿Vamos a recibirlo? ¡Qué hambre! ¡Uy, sí, hambre! Ejercer el derecho a trabajar significa acceder a una vida más plena. Atención, vos le haces el pedido a Agus, Agus va hasta tu casa, te avisa por mensaje de texto y vos salís y recibís la pista. Exactamente. ¿Estás lista para disfrutarla? ¡Obvio! Yo siempre mando un flyer, ya una vez recibido el pedido del cliente, mando otro flyer donde va que estoy en silla de ruedas, estoy en tal auto, que toco un bocino y cuando yo llego, ese cliente sale. Te falta gritar el pedido. ¡Pedido! El proyecto de Agus tiene la particularidad de que el cliente tiene que tener empatía y ser solidario, salir al auto a recibir al producto, a las pizzas. ¿Nos invitas a repartir pizzas hoy con la Male? ¿Me acompañas a repartir? Dale. ¡Ay, sí, me encantaría, vamos! ¡Pedido! Si querés enviar pizzas, mi Instagram es la-abeja-renga. ¿Lista, chica? ¡Dale, de una, vamos! Dejame el freezer primero. Me defiendo, me defiendo manejando. El mundo laboral está repleto de prejuicios sobre las personas con discapacidad. Uno de cada tres logra conseguir empleo en la Argentina. ¿Cómo es el auto? Contanos. El auto es automático, entonces no hace falta marchas. Esto que estoy pisando ahora son los frenos. Y esto es un acelerador. Lo tiro hacia mí y acelera el auto. Estamos en la casa de uno de los clientes. Ahí le está mandando el mensaje a la clienta. Exquisita siempre. Ya, con los mieles. Gracias. ¿Todo bien, Angie? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sentís con esto de salir al auto a recibir la pizza? Y es un placer que te le traigan a tu casa. Imagínate no tener que salir a comprarlas o buscarlas a otro lado. ¿Y llega de buen humor el Kia? Siempre, siempre, siempre con una sonrisa. ¿Con actitud? Siempre. Gracias. Gracias. Tanto hablamos de una accesibilidad fallida, ¿no? En la ciudad y vos transgredís eso y como se puede lo vas logrando. Hay barreras que todavía cuestan, pero bueno, bueno, siempre intenta sobrepasarlas. Todas las personas tenemos el derecho a ser independientes. ¿Qué te hace sentir el trabajo? Que puedo salir, libertad, muy buena energía y buena onda de la gente, muy buena predisposición, el ser ellos los que salen a recibirme las pizzas. Me veo queriendo progresar, seguir vendiendo, expandiendo y a futuro sumar más productos. Siempre hay que encontrar ese pedacito del lugar donde uno puede meterse y seguir andando, seguir yendo. Está morado, ¿no? Bueno, cortala. ¿Qué genial comer una pizza? No, 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 no. Vamos a poner ensalada. Estoy feliz. No, estoy loca. No, sé qué me pasa. Donde se come. ¿Cómo eran las frases? Fla, mucha. Dale, diénteme, hazlo que tú quieras conmigo. De Paul, mira la que te está perdiendo. Que las disfrutes. Son mil dólares. Sí, sí. Cuando me ves. No, estoy loca. Yo sé qué me pasa hoy.